Continuando con el tema de la programación reactiva, les contaba en el anterior video que este paradigma es tan extenso que incluso tiene su propio manifiesto reactivo. Este fue creado en julio del 2013 por un grupo de ingenieros de software liderados por Jonas Bonner, el cual es una declaración de principios que debe cumplir un sistema reactivo para realmente ser un sistema reactivo. En este video hablaremos de cada uno de ellos y adicionalmente te daré ideas para saber cómo aplicarlos. Hola chicos, por aquí Andrea otra vez. Básicamente el manifiesto reactivo consta de cuatro principios, los cuales estamos viendo en este diagrama. Este diagrama lo pueden encontrar en la página www.reactivemanifiesto.org y se encuentra traducido en 16 idiomas en total. Primer principio. Un sistema reactivo debe ser responsivo. El sistema responde a tiempo en la medida de lo posible. La responsividad es la piedra angular de la usabilidad y la utilidad. Pero más que esto, responsividad significa que los problemas pueden ser detectados rápidamente y tratados efectivamente. Esto significa que debe responder de manera rápida y eficiente a la solicitud de los usuarios. Para lograr esto podemos utilizar una arquitectura basada en microservicios que permite escalar horizontalmente y manejar cargas de trabajo masivas de manera efectiva. También podemos optimizar el rendimiento de los servicios y minimizar los tiempos de respuesta. Implementando técnicas de almacenamiento en caché para mejorar el acceso de datos y utilizar técnicas de procesamiento asincrónico para manejar operaciones largas o intensivas sin bloquear otros procesos. Podemos utilizar bibliotecas y marcos de trabajo reactivos como Vertex y RX Java para manejar operaciones asíncronas y flujos de datos de manera eficiente. Segundo principio. Un sistema reactivo debe ser resiliente. El sistema permanece responsivo frente a fallos. Esto es aplicable no solo al sistema de alta disponibilidad o de emisión crítica y cualquier sistema que no sea resiliente dejará de ser responsivo después de un fallo. La resiliencia es alcanzada con replicación, contención, aislamiento y delegación. Para lograr esto podemos utilizar el patrón de circuit breaker o interruptor de circuito implementado en bibliotecas como Histrix y Resilience 4J y así de esta forma podemos manejar de manera elegante y tolerante los fallos y llamadas a los servicios externos. Podemos también implementar técnicas de supervisión y recuperación automática como utilizar el módulo Spring Boot Actuator para recopilar métricas y gestionar los fallos. Y también podemos utilizar la replicación de datos, el aislamiento de fallos y la tolerancia de fallos para garantizar que los microservicios sigan funcionando incluso cuando se producen interrupciones o fallas en componentes individuales. Y nuevamente, mantener el enfoque en microservicios permite aislar y mitigar los impactos de las fallas en un componente específico sin afectar el resto del sistema. Tercer principio, un sistema reactivo debe ser elástico. El sistema se mantiene responsivo bajo variaciones en la carga de trabajo. Los sistemas reactivos pueden reaccionar a cambios en la frecuencia de las peticiones, incrementando o reduciendo los recursos asignados para servir dichas peticiones. Para lograr esto, podemos utilizar tecnologías y plataformas en la nube como AWS Autoscaling, que permiten escalar automáticamente la capacidad del sistema en función de la carga. Podemos implementar algoritmos de equilibrio de carga para distribuir la carga de manera eficiente entre los diferentes componentes o instancias y monitorear constantemente el rendimiento y la demanda del sistema para ajustar dinámicamente la capacidad. Para ello, podemos también utilizar técnicas de aprovisionamiento automático para escalar hacia arriba o hacia abajo según sea lo necesario y otra opción es utilizar contenedores y orquestadores como Docker o Kubernetes para facilitar el despliegue y la gestión de las aplicaciones escalables. Cuarto principio, un sistema reactivo debe ser orientado a mensajes. Los sistemas reactivos confían en el intercambio de mensajes asíncronos para establecer fronteras entre los componentes, lo que asegura un bajo acoplamiento, aislamiento y transparencia de ubicación. Para lograr esto, podemos utilizar sistemas de mensajería como Apache Kafka o RabbitMQ para lograr una comunicación asincrónica y desacoplada entre los componentes. Esto implica que los componentes van a estar desacoplados y los sistemas van a estar solamente comunicándose a partir del intercambio de mensajes en lugar de las llamadas sincrónicas. Y podemos utilizar el patrón de eventos de Java aprovechando bibliotecas como Spring Events o Event Pass para notificar y propagar eventos dentro del sistema. Y bueno chicos, estos son algunos ejemplos de cómo podemos aplicar los principios del manifiesto reactivo en Java. Es importante tener en cuenta que hay varias bibliotecas, marcos de trabajo y enfoques disponibles. La elección específica dependerá de los requisitos y la arquitectura de cada proyecto, pero creo que de aquí te podrías llevar algunas ideas. Recuerda suscribirte a mi canal si te interesa esta temática y ya sabes que este canal es mi blog de aprendizaje, así que aquí todos aprendemos. Bye bye!